Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortogames, soy el Dr.Farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de Marvel Snap y hasta ahora en el poder de colección habría cofres de coleccionista que nos daban contiene cartas misteriosas o monedas de juego y ahora estoy en la reserva del coleccionista que según esto contiene cartas leí, vamos a mirar aquí arriba, nos han dado bastante plata de esta contiene cartas misteriosas o monedas del juego, pero si alguien sabe la diferencia entre reserva de coleccionista y el cofre de coleccionista normal pues que me lo diga, vamos a ver si nos dan cartas, que es lo que queremos Ronald el acusador, vale, vale, más 2 de poder por cada carta en la mano de tu oponente, vale, continuo bueno, no sé si yo si es muy útil, pero bueno reserva de coleccionista, a ver, 200 fichas de coleccionista, vale Ebony Maw es una variante, esta ya la tengo joder, yo quiero cartas 300 créditos bien, bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien he visto que me han jugado este bicho al menos tengo otra carta con la que hacer alguna que otra cosita vale, bien nos ha salido el destructor, bien ¿cuántos nos quedan? vale, varios, va, que nos salga otra carta por favor bicho esta es una variante, vale, variante steampunk 600 fichas de coleccionista bien, bien 500 fichas de coleccionista bueno, bueno es lo que nos han dado, hemos abierto varias, creo que 9 o así nos han dado el destructor vale, perfecto Ronald, que no la tenía uy, ahora ya no se ve Ronald que no la tenía y bastantes fichas bueno, quieras o no, está bien vale, sigue costando de 8 en 8, ¿no? creo, a ver, si consigues aquí son 4 4 por 3, 12 cada 12 tienes una cajita y bueno, te puede dar pues lo típico esto que necesitamos, los créditos, ¿vale? y moneditas para comprar cartas porque ya sabéis que yo hace poco hace poco que juego y claro, me faltan un montón de cartas pues nada chicos esta es la diferencia entre cofre de coleccionista y reserva de coleccionista si alguien sabe cuál es la diferencia realmente que lo ponga en comentarios pero bueno lo que yo quería es que me salieran cartas y sí salen cartas también pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego ¡Gracias!